¿Qué es el presupuesto complementario? Dice el PRM que ese proyecto está plagado de irregularidades y presenta siete puntos que lo hacen inviable. Con la asistencia de los economistas José Ríos y Miguel Seara Hatton y del subsecretario de Políticas Públicas del PRM Andrés Astacio, los legisladores se opusieron a que el Congreso Nacional sancione la pieza. El analista económico José Ríos declaró que se procura apoderar al Ministerio de Hacienda para que gestione 55 millones de pesos y 495 millones de dólares sin que pase por el Congreso Nacional. Ríos indicó que con el proyecto de ley se autoriza Hacienda a buscar 22 mil millones de pesos por un lado y 495 millones de dólares por otro lado y 33 mil millones de pesos con acuerdos de préstamos que no sean conocidos por el Congreso. O sea, que siempre el gobierno mete a través de esos presupuestos un conjunto de préstamos y aquí está el PRM advirtiendo sobre ello. La denuncia de los legisladores de la oposición obligó a posponer ayer la sesión que estaba pautada para las 10 de la mañana con el vocero de la mañana con el vocero de la bancada del PRM, Alfredo Pacheco, presidente, presidiendo el encuentro con la prensa. Hacdon expresó que el proyecto cede al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre la deuda pública y sobre operaciones ilegales en el 2019. O sea, que ese proyecto, según dice el PRM, lo que busca es legalizar una serie de cosas que se han hecho mal durante este año y ese proyecto lo quiere poner en vigencia. Además, quiere darle libertad al Poder Ejecutivo para que busque más y más y más préstamos sin que el Congreso ni siquiera se entere. Así que está avisado el Congreso sobre las pretensiones del gobierno con este proyecto de presupuesto complementario que tendrá que modificarse, tendrá que modificarse porque no podría aprobarse con los errores que le han sido señalados. Ojalá, ojalá que en el Congreso escuchen esto que está planteando el PRM. Ojalá que lo escuchen porque hace falta que el Congreso comience a darle lesión al gobierno de Danilo Medina Sánchez.